Muy buenas gente que tal como estais bienvenidos un dia mas al canal Oye amigos y amigas ya era necesario este video en verdad eh Ya era necesario porque sinceramente entre cambio y cambio Hace poco tuvimos en el juego las nuevas medidas Y implementaron pues una distinta sensibilidad para cada una de ellas Y como digo me he animado el dia de hoy a hacer un video de como encontrar la mejor sensibilidad en el de 6 Porque claro ya sois muchos los que me pedis que haga pues esta guia Que vale tanto para pc y consolas vale para todo tipo de plataformas Y yo creo que era necesario porque es que como he dicho al principio del video Entre cambio y cambio han hecho ya un monton de opciones para cambiar la sensibilidad De cada mira que hay en el juego es una locura Y como digo pues hoy intentare pues solucionaros esos problemas que tenéis a la hora De encontrar esa sensibilidad perfecta para jugar al juego Asi que ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchisimo Como digo estamos a nada de esos 50.000 suscriptores Asi que si te gusta mi contenido y si te gusta el canal Suscribete que es totalmente gratis Y ahora si que si pasamos con la guia let's go vamos alla Vale gente ya estaría por aqui Bueno antes de comenzar con el video quería deciros de que basicamente El tema de la sensibilidad cada persona se adapta a lo que a el mas le gusta Por ejemplo no por tener yo sensibilidad baja tu te tienes que poner la misma sensibilidad que yo Lo que quiero buscar en este video es que basicamente encontré la sensibilidad con la que mas comodo os sintais jugando Una vez comentado ya esto por supuesto una cosa que tambien afecta para la gente de pc para los de ps4 y consolas no por supuesto Pero para la gente de pc en este caso si afecta porque la sensibilidad que tu tengas en el juego la tienes que combinar con los dps que tengas en el raton Yo por ejemplo tengo 700 dpi los dps que mas se suelen utilizar son entre 400 700 y 1100 dpi Cuantos mas dpi tengas lógicamente mayor sensibilidad vas a tener Si tienes 400 dpi de primera vas a tener una sensibilidad bastante bastante baja Todo lo contrario en este caso si tienes 1100 dpi o 1000 dpi en el raton De primera vas a tener una sensibilidad bastante bastante alta Mediante los dps que tu te hayas puesto en tu raton ya vas configurando todos los juegos que vayas jugando Para regular nuestra sensibilidad en R6 hay que controlar estas 3 opciones que son las que vamos a ver el dia de hoy Como bien puedes ver mediante los dps que yo tengo a dia de hoy en el raton he ido configurando todos los juegos que he ido jugando a dia de hoy Esto pasa con R6 y con cualquier juego En este caso las 3 opciones que vamos a tocar el dia de hoy para controlar nuestra sensibilidad y encontrar la mejor sensibilidad con la que nosotros nos encontremos mas comodos Van a ser estas 3 de aqui Sensibilidad horizontal del raton Sensibilidad vertical del raton Y sensibilidad del ADS con el raton Esto es algo nuevo que se implemento hace unos meses en R6 que basicamente como digo cuando le damos a sensibilidad del ADS con el raton Basicamente nos abre una nueva pestaña donde estan todas las miras que tenemos a dia de hoy en el juego Y si cada una como digo tiene su distinta configuracion Nos podemos configurar como nosotros queramos y como nosotros nos sintamos mas comodos cada mira Es decir no solo queremos tener un poquito mas alta de lo normal la sensibilidad con la mira 1.0 Nos la podemos subir sin afectar a las demas miras Por supuesto esto si lo queremos cambiar para cada mira diferente tenemos que ponerlo en avanzada Por supuesto si lo ponemos en estándar se nos pone todas las sensibilidades de todas las miras que hay a dia de hoy en el juego todas iguales Como digo esto es a gusto si tu te sientes mas comodo con la misma sensibilidad en todas las miras Ponte estándar y ve regulando poco a poco la sensibilidad estándar del ADS Si quieres tener una distinta configuracion una distinta sensibilidad en cada mira como digo lo pones en avanzada Y puedes ir tocando cada mira como te salga de los cojones basicamente Y como digo sin afectar a todas las demas esto es una autentica gozada la verdad Asi que una vez sabemos esto vamos a irnos directamente a la partida para encontrar la sensibilidad perfecta para cada uno de nosotros Vamos alla Una vez ya estamos en partida que perfectamente a ver yo me he metido en una partida personalizada en local para estar mas tranquilo Pero perfectamente lo podríamos hacer en una caza del terrorista de hecho os recomiendo que lo hagais en una caza del terrorista Porque es donde mas vais a practicar y es donde mas vais a ver vuestra sensibilidad en acción contra bot Mas que nada Una vez ya estamos en la partida lo primero que hacemos es comprobar la sensibilidad vertical y la sensibilidad horizontal Dejamos para luego la sensibilidad en las distintas miras porque es otra cosa bastante bastante interesante Y que sobre todo este proceso requiere bastante bastante tiempo Para los jugadores de consola una vez ya están en la partida les recomiendo que se pongan a probar directamente distintas sensibilidades y distintos números En este caso a probar a que me refiero Pablo pues a ponerte distintos números por ejemplo 2020 y prueba sensibilidad vertical Pues vas probando y vas pegando giros bruscos con el joystick del mando Vas pegando como digo giros bruscos con el latón y ves si es una sensibilidad mas alta de lo normal para ti O una sensibilidad que se adapta bastante bien para ti Igualmente con la sensibilidad horizontal con el joystick pegamos giros bruscos En este caso para izquierda derecha hacemos 360 Vamos haciendo 360 y vemos y comparamos si es una sensibilidad mas alta de lo que nosotros queremos o esta bien En este caso para la gente de PC lógicamente hay que moverse también por los DPI's que tengamos el ratón Yo por ejemplo tengo unos DPI's normales Tengo 700 DPI's que no son unos DPI's altos ni unos DPI's bajos Entonces lógicamente tengo que jugar con la sensibilidad horizontal y vertical con unos números que no sean ni muy altos ni muy bajos En este caso 20 como bien lo he probado antes haciendo giros bruscos con el ratón me parece una sensibilidad bastante bastante alta para mi Entonces que hacemos bajamos la sensibilidad un poquito si lo tenemos en 20 la bajamos a 15 Aquí lo tenemos la bajamos a 15 un poquito Si en 20 en este caso es una sensibilidad que vemos que es bastante bastante baja para lo que nosotros queremos como jugadores Pues lo subimos un poquito mas Y por cierto una cosa que quiero comentar Jugamos con las dos a la vez con las dos sensibilidades Tenemos que tener la misma sensibilidad tanto en la sensibilidad vertical como horizontal No podemos tener 25 y 15 por ejemplo sabéis Básicamente porque eso nos rayaría muchísimo en una ronda normal en R6 Así que como digo le bajamos 5 puntitos y probamos de nuevo hacemos 360 De todas formas aquí lo estamos viendo y yo personalmente me veo que es una sensibilidad bastante bastante alta Sigue estando bastante bastante alta pero sé que es cierto que se va asemejando a lo que yo quiero Como digo pegamos giros bruscos con el ratón y vemos si es una sensibilidad alta o baja También de manera vertical arriba y abajo arriba y abajo Y si se asemeja a lo que nosotros queremos lo dejamos así Si no le subimos un puntito mas o le bajamos un puntito menos Una vez que ya hemos encontrado una sensibilidad horizontal y vertical perfecta para nosotros Hay que irse a lo mas importante la sensibilidad de cada mira o de todas las miras Para conseguir una buena sensibilidad en la ADS con la que nos sintamos cómodos vamos a estar bastante bastante tiempo Eso os lo digo ya Porque hay tantas miras en R6 que como digo tienes que ir tocando una por una Entonces si tu ese problema no lo quieres tener y quieres tener el R6 como lo teníamos hace 3 años Te lo pones en este caso en estándar y solamente configuras una mira y con esa configuración vas configurando todas las demás En este caso hemos puesto la sensibilidad estándar para todas las miras en 80 Entonces para saber que es una buena sensibilidad y que estamos cómodos con esa sensibilidad Lo que hacemos es apuntar a hacer pequeños flicks vale que no sean muy complicados de izquierda a derecha En este caso quedaría algo así vale Quedaría algo así tendríais que hacer algo así pero claro por supuesto esta en este caso no es mi sensibilidad Entonces que habría que hacerle bajarle un poquito mas o bajarle un poquito menos depende de lo que vayamos viendo Que queremos tener una configuración distinta para cada mira No pasa absolutamente nada nos ponemos esto nos vamos a sensibilidad lo ponemos en avanzado Y vamos cambiando cada mira puntito por puntito depende de como nos vaya gustando mas Y lógicamente se asemeje a los DPI's que tenemos en ratón hay que tener todo esto en cuenta Para la gente de PS4 de consolas lógicamente todo esto el tema del DPI y demás no lo tenéis que tener en cuenta Simplemente tenéis que ir teniendo en cuenta los numeritos subiendo un puntito mas subiendo un puntito menos Depende de lo que queráis buscar vosotros una sensibilidad alta una sensibilidad media o una sensibilidad baja Entonces probamos sensibilidad avanzada que hacemos apuntamos con la mira 2.0 y probamos la mira 2.0 a hacer pequeños flicks Como digo izquierda a derecha izquierda a derecha vale hacemos izquierda a derecha vale Y si parece que es una sensibilidad que no se termina de asemejar a nosotros le subimos que le subimos un puntito mas Cinco puntitos mas se lo subimos sin ningún tipo de problema Y lo probamos y vamos practicando en este caso izquierda a derecha 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 y vamos probando la sensibilidad de cada una de estas miras Como digo si no te quieres complicar lo pones como hace 3 años esta es una opción que lleva pues minimamente un año en el juego Y como digo lo puedes poner todo en estándar con la misma sensibilidad en todas las miras y para adelante sin ningún tipo de problema Cada persona es un mundo gente asi que espero que os haya conseguido ayudar un poquito mas con este video a la hora de encontrar vuestra sensibilidad en R6 o en cualquier shooter Ya sabes que un like y una suscripción se agradece muchisimo Como digo espero que os haya gustado y nos vemos en el proximo video Dejarme abajo en los comentarios que guias queréis que haga proximamente para que suba al canal Nos vemos gente un placer adios chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!